hola chicos hola hola bueno aquí estamos en otro vídeo seguimos con la serie de bélgica y queríamos hablaros un poco del tema del alojamiento y el transporte enseñándoos pues un poco lo que nosotros hemos usado y lo que hemos visto por si estáis planeando vuestro viaje pues que cojas los que os sale mejor pero bueno nosotros cogimos este este hotel apartamento a través de expedias o sea que era todo un pack lo que son los vuelos el hotel nos salió muy barato si el apartamento está realmente genial y bueno para que os hagáis una idea al cogerlo con expedia pues claro te lo cobran juntos en salir ofertas bastante bien que ahora pues vamos a insertar imágenes para que veáis el apartamento que está realmente muy chulo muy chulo muy chulo y literalmente está a una calle del gran del centro de la gran plaza y es que es tal cual salir y tenéis todo tenéis la bolsa también a dos pasos el maniquen también o sea todo y como bueno ya os hemos hablado muchas veces de nosotros como ahorramos dinero también en los viajes que es mucho en los desayunos las comidas o como sea pues aquí al ser un apartamento tienes tu propia cocina y bueno puedes guardar tu correo en tu nevera a cocinar por las noches si quieres o los desayunos tranquilamente y entonces pues además de más comodidad pues puedes ahorrar un poquillo en cuanto a esas comidas además también el apartamento tiene wifi su propio router para ti solo va súper rápido y sobre todo pues para nosotros que estamos también trabajando y vamos editando las cosas y tal y pasando las fotos nos va muy bien pues poder tener todo este espacio con internet y todo para ir actualizando el blog el canal y las redes y todo el hotel se llama hotel san nicolas os lo dejamos aquí hotel san nicolas por si queréis mirarlo y bueno pues vamos a enseñaros lo vamos primero tenemos el barco vamos a entrar por la puerta y aquí podemos verlo es un baño la ducha es bastante grande tiene espacio de pipí y poco y lo que quieras y luego aquí estoy yo no voy a estar en vuestra habitación y aquí tenéis un espejo que está muy bien porque podéis guardar un montón de cosas luego tenéis pues nada el lavabo y luego aquí una vez más tenéis también para guardar cosas y viene incluido un secador en la habitación sigamos con la ducha que nada que también es muy grande y también viene ahí con un jabón y si volvemos para atrás importante el baño tiene un calentador porque hace fresquillo dentro del baño y ahora vamos a seguir hola aquí estamos y vamos a seguir que enseñamos y ahora vamos a enseñar pues la cocina que está bastante completa porque venimos aquí bueno aquí tenéis el calentador del agua viene con una cafetera pues si tomáis café pues que sepáis que podéis hacer los cafés eso sí lo tendréis que comprar en el canal de fútbol donde sea una nevera sumamente llena sumamente llena hasta arriba con donde bueno donde tenemos leche puedes guardar tu agua o lo que sea y lo más interesante bueno tienes muchas zonas de estas para que vienen con platos bandejas cosas para cocinar y demás pero mira incluso tiene un mini lavavajillas que está bastante bien ya me gustaría a mí tenerlo en mi casa tenéis un horno microondas para calentaros lo que sea y una vitro cerámica para cocinar así que está bastante estupenda los cubiertos también vienen ya todos incluidos por todo el menaje de cocina no os tenéis que preocupar y esto pues sería bien ahora damos una vuelta tenemos un escritorio armarios estos armarios son para guardar la ropa ahí bueno nosotros desayunamos pero bueno es una mesa para hacer lo que queráis todos los armarios son de presión que tienes que darle así y entonces se abre todos los armarios funcionan igual entonces bueno pues siguiendo por aquí tenemos ya la televisión con una gran escultura de diseño que además puedes diseñarla tú mismo puedes poner a todos los señores mirándose así o dándote la espalda como quieras puedes ponerlos como quieras tenemos una gran lámpara que sirve para darte golpes en la cabeza sobre todo para sentarte aquí a leer si es lo que quieres la ventana que da a mundo exterior si tienes suerte quizás da para la calle principal y si tienes un poco menos de suerte pues te da para el patio como nos pasa a nosotros y luego aquí la zona más de trabajo tienes un escritorio con el router wifi el teléfono y bueno y cargadores ahí abajo para que cargues tus cámaras tus cosas y no falta de nada y justo al lado de la cocina y entre el escritorio pues está la cámara que sirve pues para dormir y ahora el transporte si que pasa con el transporte bueno ya os hemos comentado los aviones así que ya pasamos de los aviones bueno los aviones si llegáis al aeropuerto de Charleroi con nosotros tendréis como tres o cuatro opciones para venir hasta lo que es Bruselas Charleroi es el segundo aeropuerto no es el principal así que está un tanto lejos y quizá las conexiones no son tan buenas como el principal eso es y bueno entre ellas está bueno coger un taxi tú solo si vienes con amigos y tal pues depende si sois muchos y lo llenáis porque hay taxis que no son de cuatro personas sino que son como minivans a lo mejor caben ocho o diez y entonces a lo mejor os sale barato y mucho más rápido que cualquier otro medio de transporte luego también tenéis incluso gente que está esperando donde los taxis para juntar un grupo y así pues subir un taxi y ahorrarse algo de dinero luego tenéis una opción que es la más baratilla pero la que más tarda en llegar que es coger un autobús hasta el centro bueno hasta la estación central de trenes de Charleroi y allí coger un tren hasta Bruselas esto sale un poco más barato que coger un autobús desde Charleroi hasta Bruselas pero tardas bastante más eso te puede costar como unos 20 25 euros entre el autobús y el tren para ir en la combinación esta pero ten en cuenta que eso que es mucho más largo lo que vas a tardar en llegar y luego ya la última opción que es la que nosotros hicimos también por comodidad fue la de coger directamente un bus que es el shuttle ¿cómo se llama? el shuttle no sé un shuttle de autobús a... pues nada simplemente son autobuses que son de la misma de esto del aeropuerto de Charleroi de Bruselas que es conexión directa desde el aeropuerto hasta la extracción du midi de Bruselas y tarda... ¿qué tardamos? cuarenta minutos cuarenta minutos cuarenta minutos si cuarenta y cinco pero bueno que vas directo y llegas ahí y ya directamente ya te apañas para llegar a tu hotel y en ese caso recomendamos comprarlo online porque es más barato aunque es caro igualmente porque nos costó en total ida y vuelta 56 euros los dos claro pero como catorce euros por cada viaje si son veintiocho euros por persona ida y vuelta y nada pues tú simplemente te lo imprimes y lo enseñas y entras eso si los autobuses son bastante cómodos aunque bueno eso es lo de menos porque es un trayecto normal bueno que lo tengáis en cuenta porque a lo mejor si estáis mirando de venir a Bruselas un vuelo que venga hasta Charleroi os cueste cien euros ida y vuelta si a lo mejor 120 euros te cuesta ir al aeropuerto de Bruselas principal quizá te sale más a cuenta cogerte ese de 120 porque ese está súper bien conectado coges al metro y llevas a Bruselas en un plis ya luego para movernos dentro de Bruselas dentro de Bruselas sinceramente si estás alojado por la zona del centro no hace falta que cojas ni metro ni nada Bruselas tiene metro y tiene tranvíes y tiene buses pero sinceramente nos hace falta nosotros no hemos cogido ninguno para visitar toda la zona central de Bruselas y toda la zona central nos referimos es que mayormente a todo las únicas cosas para las que si necesitamos metro es para ir al a Toniu y al parque del cincuenta cincuentenario al parque del cincuenta y todas las zonas europeas sí, cosas así más alejadas pero para eso simplemente creemos nosotros que es útil coger ida y vuelta que son tres euros con algo o si no el pase de veinticuatro horas dura veinticuatro horas es decir, si lo inicias a las doce del mediodía te dura hasta las doce del mediodía del día siguiente y esos son siete cincuenta así que bueno, es valorar un poco que es lo que os podéis ir más a cuenta pero sinceramente para moveros por el centro toda la gran plaza, las tiendas, las galerías las hoover, el mannequin peace, el todo, eso no os hace falta para nada no, podéis saltaros un caminito así con cilia ciudad vais viendo las fachadas pintadas de los cómics y todo esto y vais descubriendo cosas que no hace falta gastarse dinero y ahora, ¿qué pasa si queremos salir fuera? y ahora para salir fuera, que son cosas típicas que también se ven aquí en Bélgica pues vienes a Bruselas y te vas a ver Brujas o te vas a ver distintos pueblos y sitios y bueno, pues existe la web que tú pones directamente ahí BruselasTren y os va a salir la empresa os dejamos también al link, ahora mismo aquí aparecerá y ahí podéis ver toda la información de precios y esto, los precios son de lunes a viernes es más caro que los fines de semana los fines de semana valen el 50% menos exactamente y luego también lo dividen entre unos billetes senior vamos a decir que salen a partir de 26 años y para menores de 26 años que son todavía más baratos entonces bueno, ahí está lo primero sí, luego aparte también tienen unos pases que está el pase de 10 viajes y existe el Go Pass, que es el pase de 10 viajes para menores de 26 y el Rail Pass, que es el pase de 10 viajes para 26 o más años lo que pasa es que no son personales esos pases así que si vais dos y los dos sois mayores de 26 podéis coger el Rail Pass y pues simplemente vais anotando porque es un pase que te dan una hoja y vas apuntando tú los viajes que haces a mano sí, y cuando pasa el revisor se lo enseñas y ya está así que bueno, con eso dicho ya sabéis un poco los chanchullos que podéis hacer y tal pero si no pasa el revisor pues no se lo enseña claro, sí, pero bueno, que tampoco te hayan cuñado que pasen revisores y bueno, calcular bien que os haga efectivo el Rail Pass que ha dicho de 10 viajes porque a lo mejor si no vais a hacer tantos viajes pues calcular bien los viajes que vais a hacer a ver si os sale bien sí, nosotros hemos hecho los cálculos individuales cogiendo los billetes, todos los billetes a modo individual y nos salía 62 euros por lo tanto no nos sale nada a cuenta coger el Rail Pass por 76 quizás si venís en mitad de semana sí que os sale a cuenta porque no tenéis descuentos así que bueno, calcularlo todo en la web realmente está toda la información es muy fácil de entender y así hacéis un buen presupuesto y miráis de dónde podéis tirar para ahorrar un poquito bueno, toda esta información estará en la web escribiremos algún post también sobre alojamiento y sobre transporte como siempre para que lo tengáis ahí pues más rápido de poder leer y la información concreta y más claro de lo que nosotros nos expresamos también y más claro de lo que Patrice se plesa se plesa se plesa, hombre hombre, a la mano se ha plesado un poco para viajar bueno, pues como siempre os decimos podéis seguirnos aquí en las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestra web y aquí mismo en Youtube que también puedes darle aquí al botón de suscribirse que es sencillo, gratuito y para toda la familia joder, que chulo madre mía, puedes disfrutarlo vete suscribiéndote ya para disfrutar en Navidad con otros que todavía queda pero se lo puedes disfrutar sí, porque quedan unos destinos muy chulos para este año pero bueno, da igual que eso que esperamos que os esté gustando mucho la serie esta de Bélgica si tenéis dudas, si vosotros lo hicisteis distinto lo que sea, comentad, comentad, comentad y pues nos vemos en el siguiente vídeo exacto adiós y 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